Hola a todos, un Omska forever con el aquí nuevo vídeo. Bueno chicos, aquí es un nuevo vídeo de F1 Manager 2023. Vamos allá con el segundo episodio, vamos allá con la segunda carrera, Gran Premio de Arabia Sudí. Y vamos a ver qué podemos hacer. La primera carrera no nos fue demasiado bien, consiguió su nudo en décimo cuarto puesto, pero los dos alfa tauris se tocaron, ¿de acuerdo? Hay que pulir eso, poquito a poco ir consiguiendo ritmo, y que las mejoras vayan poco a poco haciendo efecto. Lo que sí he notado es que las mejoras son mucho más costosas ahora, hay que tener mucho cuidado con el tema del dinero porque ahora no va a ser tan expensive. O sea, no vamos a tener tanto dinero disponible. Así que chicos, vamos a comenzar sin más demora porque sigo teniendo bastante prisa. El primer episodio lo he grabado a toda velocidad porque la verdad es que he estado muy a tope. Tengo que hacer todo lo más rápido posible porque no voy a tener mucho tiempo más y al menos dejaros dos vídeos de este F1 Manager 2023. Y la verdad es que me está gustando mucho y hay cositas que me están gustando bastante de este juego. Así que bueno, vamos allá. Voy a hacer lo mismo que he hecho en el primer episodio para ahorrarme tiempo. Que es, bueno, la configuración del coche y esto, las piezas, no sé si el chasis, vale, no ha llegado nada. Y ya hay suspensión, vale, tenemos ya cuatro recambios, perfecto. Voy a ir a entrenamiento, voy a simular entrenamiento 1 y 2, y el entrenamiento 3 lo hago para ajustar bien el tema del relaje y tal. De momento 20 y 18, no es demasiado bueno. Simulamos. Vale. Vale, ahora sí, estamos subiendo un poquito. 33 y 31, bueno, podemos modificar. Vale, los libres 3 sí que los voy a hacer yo por mi cuenta. Ostras, solo tenemos neumáticos blandos. Bueno, pues los iremos ahorrando. Y aquí no mucha diferencia entre neumáticos, así que aquí una parada puede ser bastante más factible que en Bahrein. Así que chicos, nos vemos en la sesión de clasificación. Terminados los entrenamientos libres 3, estamos igual prácticamente que en Bahrein, 15 y 16. Bueno, está todo bastante igualado, así que aquí William sí que va bastante más fuerte. Y bueno, preparación de piloto 99%, o sea, guau. Muy bien, 100, 199 y creo que casi con su nota lo hemos clavado también. Así que no está mal. Estamos listos. Para la Q1 de este gran premio. Vamos allá. A ver. Continuamos con puestos. Tenemos 4. Volvemos a usar 3 para la clasificación. Y bueno, está todo listo, ¿no? ¿Cómo vamos de tema de...? Vale, de momento va la cosa bastante bien. Así que bueno, vamos allá compañeros. Clasificación 1. Vamos a ello. Vamos a salir los primeros. Para hacer una vuelta. Y bueno, poco a poco, supongo que la pista irá subiendo en cuanto a tema de velocidad. A ver si hacen una vuelta limpia... Sí, perfecto. Vuelta limpia. Vale, se ha quedado su 1-1-2. Y el mic suma que era 1-6. Cuatro décimas. Ponemos ese neumático. Y bueno, menos mal que menos han mantenido las radios de mic del año pasado. Así que bueno, volvemos a salir. Hacemos un segundo intento. Y luego ya hacemos el último intento. Ya con la pista totalmente engomada. Que eso va a ser nuestro objetivo. A ver si consiguen mejorar. Que sea lo importante. Vale. Mic ha mejorado. Estamos dentro de 14-15. ¡Estamos justito! ¡Estamos justito! Y para otra vez llegar los dos y clasificar los dos. Nos preparamos. Y cuando queden dos minutos... Vale. Y salimos. Vamos allá. Vamos a ver si tenemos fortuna. Vamos a poner aquí la cámara. Vamos a poner... Venga, vamos a poner la cámara aquí... Rápida. Y bueno, vamos a ver. Zuno mejora. Es una posición más para nosotros. Obviamente Gokon es el peligro. Porque obviamente creo que está fuera de posición. Vale. Zuno ha conseguido mejorar ese primer sector. Mixumaker... Mejora. No mejora el primer sector. Mix. Mix posiblemente pueda caer. Vamos a seguir. Vamos a poner esto un por dos. Hostia, marea, eh. Un poco la cámara. A mí me marea un poquito. Yuki sí mejora... Bueno, mejora los dos sectores. Mix no mejora ninguno de los dos. Falta todavía gente por hacer... Vuelta. Yuki mejora el décimo tercero. Puede ser Q2 para Yuki y Tsunoda. Vamos a ver final de vuelta de Mixumaker. Nada. 17. Pasa Yuki. No pasa Mick. También se nota el tema de la moral. Y que todavía se tiene que adaptar. Yo le voy a dar tiempo. Mick es mi chico. Y yo a mi chico le doy todo el tiempo que haga falta. No os preocupéis que aquí se banca y se confía en Mixumaker a la larga. La 17 tampoco lo está haciendo tan mal. No está acabando último. Vale. Pues bueno. Seguimos ya con Yuki. Vamos a usar el neumático menos utilizado. Encontramos clasificación 2. Y vamos a hacer lo que hicimos en Bahrain. Salir a los 10 minutos y luego usar el neumático nuevo y ver hasta dónde vamos a llegar en esta clasificación. Va a estar bastante igualado con Williams y con quizás Haas. Pero bueno. Que eso. Pero lo importante es que estamos haciendo las Q2. Y poco a poco irán llegando mejoras. Ya tenemos desarrollado el tema de los... Del chasis nuevo. Y se está haciendo el ailerón delantero. O sea. Vamos a ir poco a poco incorporando mejoras. Octava posición para Yuki. Consigue estar delante a menos de Albon. Y lo bueno es que no es el neumático nuevo. Así que... Es buena señal. Estamos 12 ahora mismo. Delante de Albon. Bueno, le creo que tiene que hacer vuelta buena. Delante de los dos Williams. Vale. Sacamos a Yuki. Y vamos a ver. Va a tener... Creo que tema limpio, ¿eh? Va a tener... Pista limpia y pista despejada. Ahora mantenemos aquí la on board. Repito, las on boards me gustan mucho más que el año pasado. También se notó obviamente que están hechos los chasis de todos los coches. Y no como el año pasado que solamente había un chasis para todas las escuderías. Así que bueno, vamos a ver. Yuki en primera instancia no mejora el primer sector. Esto no es buena noticia. Vamos a continuar. Vamos a ver si los Williams consiguen mejorar sus tiempos. Mejora Leclerc claramente. Aunque décimo, ¿eh? Cuidado, Leclerc. Vale. No mejora Sargent. Tampoco mejora su nodo en segundo sector. Vamos a ver algo. Que queda por cruzar por meta. Sube al décimo segundo puesto. Y vamos a ver su nodo. Ahora si consigue mejorar su último sector. Queda UPE a menos una posición. Nada. No mejora. Bueno. Catorce y dieciséis. Un poquito peor que en Bahrain. También se nota que es un circuito que salta mejor a otros coches. Pero bueno. No pasa nada. Y bueno. Vamos a ver la estrategia de carrera. Vale. Bueno. No pasa nada. Vamos a continuar. Y venga. Vamos a poner neumáticos nuevos. Aquí en una parada parece ser que puede ser la opción preferida. Sí. Tiene pinta. Vamos incluso a hacer que con el neumático duro vaya un poquito. Ahí está. Una vuelta más. Porque hacer dos paradas es inviable ¿verdad? A ver. Si hacemos un blando. A ver. Claro. Pues no es inviable del todo. Hacer un blando medio blando. No es del todo inviable. Hacer una estrategia de dos paradas. En este gran premio. Pero no sé. No hay mucha diferencia entre neumáticos. Tampoco. Y con MIG tenemos dos neumáticos nuevos. Podemos intentar y osgarnos con MIG. Y hacer un medio. A ver. Un medio blando blando. Uepa. No sé. Bueno. Vamos a hacer una cosa. MIG Sumaker. Medio duro. Yuki Shonada. Medio duro. Y opciones de piloto. Adelantar. Y adelantar. Así que chicos. Vamos allá. Con esta carrera. De gran premio de Arabia Subida. Ya en posición aquí. En el circuito de Jeddah. Donde nos aguardan 50 rápidas vueltas. Bajo los focos. Hoy puede ser un día importante. Para Lance Stroll. La quinta posición. Es un gran comienzo. Y si gestiona bien la carrera. Podría acabar aún mejor. Va a ser una gran carrera. Seguro. Faltan unos minutos. Para el gran premio de Arabia Saudita. Se apagan las luces. Pues vamos allá compañeros. Vamos a ello. Vamos a poner a esta vez Cama de Sunoda. Pusimos a MIG Sumaker en la primera carrera. Ponemos a Sunoda que está también más adelantado en la parrilla. La gente saliendo con blando. Vale. Ok. Entonces salimos con duros. Y con medios. ¿Alguno ha salido con duro? No. Sabemos. Somos los únicos que hemos salido con neumático duro. Perfecto. También nos vamos a evitar así un poco el sobrecalentamiento del neumático blando. Que puede ser bastante importante. Sunoda adelanta Albon. Bien. Buen trabajo. Vamos a tirar esta vuelta al máximo. Y que vayan poquito a poco degradando esos neumáticos. Vamos a hacer eso. Dos vueltas de tirar. Las tenemos que mantener como sea en el CDRS que tiene Albon. Y a partir de aquí vamos a ir poquito a poco recargando el combustible. El tema de la batería. Y bueno. MIG Sumaker se mantiene el 17º. No está mal. Luego a la larga tendremos una mejor estrategia que ellos. Yo creo. Pues este. O sea. Estamos considerando muy bien los neumáticos. El tema del sobrecalentamiento se nota que es importante aquí. Y los blandos caen. Bastante rápido además. Pues esta pila está pegadísimo a... A MIG. Pero bueno. Mientras que mantenga ahí el ritmo. Y no tenga errores. Pues bueno. Importante eso. No suele calentar los neumáticos. Eso es lo más importante. Vale. Vamos a poner ya neutral aquí a Sunoda. A ver si poquito a poco va logrando... Todo. Y va logrando también ir alcanzando a Norris y a Albon. Que llevan neumáticos ya bastante desgastados. Y en el caso de MIG. Pues poquito a poco va alcanzado también a Piastri. Vamos a decirle ya que neutral. Que vaya tirando bien. En el momento los neumáticos aguantan. Y veo que poco a poco el ritmo irá aumentando. Ya poco a poco nos vamos distanciando de Sargent. Que ya tiene las gomas un poco para el arrastre. He cagado. Sunoda tiene... No tiene neumáticos nuevos. En cambio MIG si tiene neumático blando nuevo. Pero bueno. Vamos a elegir ya con una parada. Y a ver si nos sale bien la jugada. ¡Ué! ¡Coche subió a bandera roja! ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Vamos a ver. Primera bandera roja. Ocon. A ver qué ha ocurrido. ¡Ostras! Se han tocado ahí los dos. ¡Albon y Alonso! ¡Uy! ¡Albon! ¡Madre mía! ¡Ruén! ¡Hijo! ¡Ocon! ¡Hijo! ¡Esteban Ocon y Fernando Alonso! ¡Se han tocado los dos! Bueno. Pues ya. Bueno. Ya que está clara la estrategia. Medio para MIG. Yo creo que ya podré aguantar hasta el final. Y duro para Sunoda. Que ya sí que aguanta perfectamente hasta el final. Y Alonso con fuera. ¡Ojo! Estos son posibilidades. De conseguir puntitos. Tras una pausa en la carrera. Estamos preparados. ¡Ostras! Y Stroll liderando tú. Bueno. Está segundo. Perdón. Está llegando Verstappen. Primera bandera roja de la serie. ¡Joder! ¡Qué rápido! Ha sido esto. Vale. Algunos blandos. Otros medios. Y otros duros. Vale. Aquí tenemos ya combustible para ir para tomar. Pero de momento no lo voy a usar porque luego pasa lo que pasa. Tenemos que aguantar sobre todo este primer envite. No, ya no vamos a entrar más en boxes. Con Sunoda al menos. Yo creo que con MIG tampoco vamos a entrar. ¿Están yendo muy a saco o soy yo? Pero no sé. Coche suya virtual. ¡Sainz! Mierda. No me ha dado tiempo. Lo siento. Bueno. Otra posición más para nosotros. Madre mía. Qué caos. Se está viendo este gran premio. Podría conservar un poquito con MIG. Conserva, conserva. Cada vuelta en virtual nos va a ayudar. Vale. Vamos a apretar un poquito. Pero eso, o sea, ellos tienen que empezar a perder grip dentro de no mucho tiempo. No sé si decirle a Yuki que apriete. Porque claro, el neumático le va a llevar bien al final ya. A lo mejor le digo ya que apriete un poquito. Claro, Yuki puede estar mejor ya casi toda la carrera apretando. Uy, uy, uy. Cuidado. Eso del calentamiento. Cuidado. Vamos a bajar un poquito la temperatura de los neumáticos. Claro, los alfas van a ir perdiendo ritmo poco a poco. A ver si al final de carrera los podemos cazar a los dos. Y hay también un grupo interesante ahí delante, eh. Vale, ya hemos dicho. Ya hemos visto que Yuki ahí ya ha bajado la temperatura de esos neumáticos. Vamos llegando, eh. A los alfas. Claro, ellos tienen que conservar los neumáticos. Nosotros no. Nosotros podemos tirar lo que queramos. Esto es buena señal para nosotros. Ya están llegando esas zonas de RS. Vamos a decirle ya está. Andar un poquito. MiG también creo que está en este grupo. Efectivamente, bien. Y ya empiezan las hostilidades. No tiene de RS. Ah, sí. Tiene de RS Zoo. No ha dicho nada. Ostras, ¿cómo se tira a Yuki desde ahí? ¡Madre! ¿Qué ha pasado en la metida? ¿Cómo se notan las gomas, tú? Eh, vale. MiG, baja un poquito. Y a ver, claro. Será... Yo creo que en el momento que no estemos en aire sucio, los neumáticos volverán a ponerse normal, ¿no? Tengo yo esa sensación. Mira, Sarin. Ha adelantado MiG suma que era Sarin. Bien. Tenemos que entrar a los Alfa Romeo, que van muy lentos ahora, con este neumático usado. Y a partir de ahí ya tendremos terreno libre para intentar llegar al grupo de los puntos. Porque Magnussen va a llegar un poquito mal al final también. Está poco a poco Zoo quedándose. También llega MiG. Un poquito a poco a su Estela. DRS ahí para su Noda. Un poquito a poco va llegando. Y un poquito a poco también se va distanciando de Zoo. Que creo que va a perder el DRS ya de ya. Y ahí lo está atacando ahí a tope ya MiG sumaquer. Vale. A ver si ahora sí sale con mejor tracción. Parece que ahora sí. Vamos. Pues que se ha medio parado Yuki. Podría haber conseguido ya la maniobra. Están luchando ahí Zoo y MiG sumaquer. Consigue la maniobra. Vamos MiG. Y a poquito a poco va empezando a dar síntomas de mejoría. Después de una primera carrera bastante complicada. No sé si decir la Yuki Katake. O sea, vamos a ver. Ya con que si nos llega de sobre el combustible. Nos está distanciando botas ahora. Hemos perdido el DRS. Esto es raro porque botas debería estar ya sin neumáticos. Prácticamente. No sé si está usando también toda la batería ya lo que le falte. Pero raro es. Vale. Ya le está volviendo a cansar. Y ahora debería ser pastos, lobos, Valtteri, botas. Ahí vamos. Lo hemos andado antes de la zona. Lo malo es que no va a poder atacar ahora botas. Tienes que aguantar ya, Yuki. Tienes que aguantar. Aguanta. Y ahora te vas a ir distanciando. Bien. Se nota mucho de sucio, eh. Y bueno, MiG está llegando un poquito mal al final. Con el neumático. Vamos a decir que conserve. Porque va a llegar un poquito mal. Pero a ver, peor que los alfa romero no van a llegar. Ya te lo digo yo que no. Vale, ya Sonoda se está distanciando. Estamos ya bastante lejos de ese grupo de Norris, Albon, Hülkenberg, Magnussen. Ese grupo de los puntos. Así que yo creo que el objetivo va a ser que MiG intente atentar a botas. Y Sonoda ya mantiene esta decimosegunda posición. Que no está ya nada, pero que nada mal. Lo malo es que está delante un McLaren y un Williams. Es lo único malo. Vale. Vamos a decirle a Yuki que baja un poquito la temperatura en los neumáticos. No vamos a llegar a Lando. Qué lástima. MiG sí que está llegando ya a botas. Cuando queden dos vueltas usaremos la batería. Mira, no ha hecho ni falta. Es que la degradación del neumático blando es bastante alta, la verdad. Vamos a decirle ahora otra vez que vuelva a apretar. Vamos a decirle a Yuki ya que después de esta curva implemente. Ya tiene batería de sobra para el final. Y también le vamos a decir lo mismo a Mick para que se distancie de el amigo Valtteri. Y eso, el Norris está lejísimo. Si Albon, no os digo. Albon va a conseguir puntos para Williams. Bueno, esto es lo que hay. Me alegraré, por supuesto, porque Williams siempre está en mi corazón. Pero a nosotros no nos gusta esto. Aquí tenemos a Checo que ya va a su última vuelta. Y nosotros que vamos a acabar decimos segundos y decimos terceros. Si no hay una sorpresa de última hora. Bueno, los dos Alfa Romeo se han quedado totalmente descolgados. Pero bueno. Vamos llegando un poquito a los... Bueno, Manusen que está casi sin gomas también. Ha llegado Albon prácticamente a su altura. Pero bueno, no ha sido mala estrategia la que hemos hecho. Nos hemos ocupado bastantes posiciones. Estamos al menos delante de Alfa Romeo. Y bueno, vamos a terminar ya con una décimo segunda y décimo tercera posición. Bastante buen resultado. A ver, obviamente, si lo vemos también apartado del equipo Williams y el equipo McLaren, pues no ha acabado delante nuestra. Aunque en global hemos hablado mejor que ellos. Al menos en posición global. Y bueno, poquito a poco irán llegando las mejoras. Tranquilidad. Tenemos... O sea, estamos con el noveno coche. Y nuestros pilotos también son jóvenes. Así que tendrán que ir progresando poco a poco. Poco a poco irán logrando resultados. Bueno, va a haber una carrera normal de Lando. Un décimo. Y aquí tenemos el podio. Que, por cierto, no lo visteis en el anterior episodio. Porque es que, repito, voy rapidísimo con este aspecto de esto. Ya al menos he finalizado dos episodios. Que era lo que yo quería. Y bueno, pues consigue puntos hash. Bueno. Y luego eso. Alfa Tauri, pues conseguimos al menos una buena posición. Y en tema de constructores, pues estamos 15 y 16 en pilotos. Y estamos novenos en constructores. Bueno. En nuestra posición. En tema de paradas, pues no estamos ni siquiera entre los 10 primeros. Porque no hemos... ¿Hemos llegado a hacer toda una parada? Creo que no. Así que va a ser complicado que estemos ahí. Y bueno, conseguimos 2 millones. Que no nos van a venir mal. Y ya tenemos 7 millones. Centro turístico a nivel 2. Mejora. Nuestro yendo deportivo 85. Bien. Y pilotos. Es un ODA. No sé si decirle que también se desarrolle un poco todo. Mira. Es un ODA de velocidad de desarrollo alto. Vale. Pues a ver. ¿Qué es lo que más floje a Yuki? En pista mojada, quizás. Venga. Vamos a ponerle aquí. Y venga. Vamos aquí para atrás. Vamos a inicio. Continuar. Ya tenemos el perfilado. Joder, tío. Obramos un millón y medio. Y nomás quiero aceptar 2 millones. En serio. Más compromiso de patrocinio. A ver. No. Paso. Vale. Ya tenemos todas las suspensiones hechas. Y tenemos mejor en el chasis para la siguiente carrera. Mira. Alerón delantero. Bien. Vamos a desarrollar. Nos mejora un poquito todo. Velocidad baja, media, alta. Todavía sucia y rectificación de frenos. Que no estamos del todo bien. Vale. 18 días. Perfecto. Nos llegarán para Melbourne. Bien. Y bueno. Vamos a seguir desarrollando. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos 30 y... Espera. Te... 37 días. Nos quedan todavía 5... Uf. Todavía mucho, eh. Vale. Vamos a hacer una cosa. Pues como se está desarrollando otra mejora. Vamos a decir que esto lo vamos a desarrollar 2. Y vamos a poner... 28. Mejoramos bastante todo. Leuce de existencia. Un poco todo. Vale. Y vamos a poner... Equilibrado. Y sin peso esta ni nada. Ingenieros. 5. Normal. 25 días. Vale. Ah, por cierto. Ah, vale. No. Imola de 55 días. La han cambiado también. O no sé. No, es verdad. Claro. Que China se fue por la pandemia. Cierto, Rubén. Bueno. Pues bueno, continuamos. Mejoramos también el simulador. Perfecto. Y ahora llegarán los ingresillos. O justo llegarán para el fin de semana. El gran premio. Ahí está. Vale. Pues yo lo voy a dejar por aquí, compañeros. Yo voy a dejar ya a partir de aquí de grabar. La semana que viene cuando vuelva continuaremos. Así que veréis estos dos episodios el día de salida. Es decir, el martes veréis el primer episodio. Y a lo mejor, pues el jueves barra viernes veis el siguiente. Para que así el martes que viene tengáis otro episodio más de F1 Manager 2023. Me está gustando mucho la experiencia. De verdad, muchísimas gracias a Frontier por haberme dejado grabar al menos este contenido anticipado antes de la salida. Incluso de la versión deluxe. Que es la versión tocha del juego. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya entretenido, por supuesto. Dadle a me gusta, compartidlo por todas las redes sociales, que podáis suscribiros a ganar al próximo vídeo. Y nos veremos en el siguiente. Adiós.